En el cielo de la vida, en la memoria de la misión Ay, sabora, 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 bendita sea la hora en que te encontré Ay, sabora, 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 bendita sea la hora en que te encontré Ay, sabora, 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 sabora Ay, sabora, 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 sabora Siento una energía que yo no puedo parar Sajo que mi cultura no tiene más De tu seducción Amor, amor No te detengas Mueve por favor Vuelta y llame con tu flow Techo, se pide con tequila Muévelo, te conmigo Pégame a las calles de paz Su verdad Me queda de marcha que no la chusa Se abusa De su culpa no quieres en tu saja Cuando es tan caliente la usa, la usa Si me vengo de esa cara la usa Abusadora, abusadora, abusadora Te invitas a la hora y te, 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 te Abusadora, abusadora, abusadora Te invitas a la hora y te, 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 te Hace calor La visto subiendo el vapor Hace calor El disco subiendo el vapor El disco subiendo el vapor El disco subiendo el vapor W.B. Granday Lo vives Vamos a ver el historial de la ventaja Subo las manos Y y y y y ¡Suscríbete al canal!